Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar Dreamleague Soccer 18 Y esta vez vamos a jugar contra el Manchester United Y esta vez estoy en la casa de Barton, ¿verdad? Sí Habla más Sí Bueno, ya lo he ya, estoy en su paso Voy a empezar a jugar Vamos a tirar estos jugadores Ahora, para tratarla a este No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Voy a seguir jugando. Voy a hacer perder a mis pistas. Vamos a pasársela a este. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Cómo dices? ¿Qué es el mejor? ¿Y tu gana? ¿Ya lo hiciste? Bueno, ya lo hiciste. Ya lo oyeron. Ahorita va a ser su canal. Suscriba. Sí, esperemos que sirva. ¿Pero cómo se va a llamar tu canal entonces? La otra vez dijiste que se iba a llamar Barbar 15 y no apareció tu canal. Que sea Barbar 20. ¿Puedo hacer nada? Ya está. ¿Qué es la chucha? 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 ¿Qué? ¿Qué es la chucha? Golazo. Golazo. ¿Qué golazo? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Qué golazo de chicharita. ¿Qué hace esto? i para todo el jugador vamos a hacer el chalence y vamos a hacer el chalence oh les van a meter gol no no y para el chalence vamos 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 ¡Vamos! 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 ¿Tú como vas en tu juego? ¡Vamos! 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 ¡Anuncies como siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Vamos a quitarla, vamos a quitársela, vamos a quitársela, vamos a quitársela, pero no podemos, ahí está ya podemos, todo, todo. Rápido, rápido, rápido. Falta, falta RStudio, falta. Ay, ya axé, acabé de limpiar. Pero por qué canta la de Eddie Monchi? le vamos ganando 4-0 al Manchester United pero por qué fue la parte del portero 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 la parte del portero